Señores, momento de que arranque el show, 29 minutos de las 9 de la noche, presentamos a la primera pareja, ellos quieren ganar Baila Conmigo 2013. Ella, una excelente bailarina, está preciosa, él, un capo cómico. Señoras y señores, presentamos a la pareja de Minera y Paletita. ¡Gracias! 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 Este es el popular K.U. y K.U. melancólico, ¿verdad? Y que te amo ya, chumón. ¿Cómo te va a parecer? Voy a llamar también a Kike. Yo le dije a la producción, problema, problema. ¿Cómo se llama la profesora? Las profes, las coach. Deuda. ¿No? ¿Qué pasa con esto? ¡Mira, qué linda chica! Te vas de un lado para el otro. Te fuiste de las coach a las bailarinas. Tranquilízate, tomaste mucho. ¿Qué? Estás del jueves y yo voy a bailar y me mojo a bañar. Desde el jueves, te vas a chupar. Y hoy seguimos porque el cachete en el cabrapo. Van a chupar el cumple de cachete. ¿Cómo que vamos a chupar? Yo nunca dejé, loco. Ese es el famoso, no va a chupar más, no, igual no, ¿verdad? ¿Y ese es el problema? ¡Qué grande, Maletita! ¿Cómo te va, Mile? ¿Cómo andás? Súper bien, súper contenta de estar acá, en este lugar. Esperá, no estoy... ¡Pará, ey, ey! ¡Ey, mi carne! Bueno, Milenita, estás hermosa, mi amor. Gracias. La veo como que más grande a Mile. ¡Crescita! ¡Pará, un rato, no! Te digo, yo recuerdo que las defensas frontales ya vienen del año pasado. Son inversión propia de Milenita, que estuvo ya el año pasado en el staff de las chicas. ¿Cómo ve Milena una experta a las chicas este año? Está súper bien, muy selecto el grupo. Está excelente, me gusta. ¡Las capitales! Muy bien, perfecto. Voz calificada entonces también. Divina Milenita, el año pasado en el staff, hoy baila con Valentita. Bueno, chicos, prepárense para... ¿Estás seguro que se puede bailar? ¡Ay, sí, ya, 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 ya me puse, pero un saludo a todos los que... ¿Eh? ¿Entendés? Yo te decía una cosa. O vos no, vos tenés que... ¿Por qué tengo que buscar, como usted, socio? Tranquilo, o me lo amamoso... ¡A dicha y no pase más! Tranquilo, jamás. Cero violencia en el fútbol. Cero violencia. Vos tenés que ser inteligente. Vos tenés que ser original. Ajá. Sí, porque yo, por ejemplo, ahora atendé bien. A partir, voy a pedirle a un amigo que me ponga una música, así cuando voy a decir... Con ustedes, Juanrecita, Juanrecita, ¡sí! Ah, perdón, ¿lo creaste vos? O si no, voy a saludar así. ¿Le parece? Pero usted hay que ser original. Decime, vos sos inteligente. Decime. A veces. Decime, es de un trabalengua. Conocés algo de moto, ¿verdad? Algo de moto, sí. Decí conmigo mi moto alpina derrapante. Mi moto alpina derrapante. Algo, ese seguido. Mi moto alpina derrapante, mi moto alpina derrapante. A vos sos muy inteligente. Ahora decís solo con A, mamanta alpana derrapanta. Mamanta alpana derrapanta. Mamanta. Y ahora solo con E. Memeta derrapante. ¡Cabó, pobre tonto! Bueno. Gracias, chicos. Prepárense para bailar, por favor. Pero antes, es el momento de hablar de la mejor casa de electrodomésticos del país. Estoy hablando de Bristol. Buenas noches, Virchú. ¿Cómo estás, Quique? ¿Cómo te va, Virchú? Después de tres años, nos volvemos a reencontrar nuevamente en Baila Conmigo Paraguay. Pero, Quique, quiero hacerte una consultita. Sí. ¿Te gustaría disfrutar del confort de tu hogar? ¿Eh? Me encantaría. Contame. Bueno, para eso te invito a que visites cualquiera de los locales de Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Porque si lo que buscas es el bienestar de tu felicidad y de tu familia, qué mejor que acercarte a Bristol, donde vas a obtener los mejores precios. Además, amplios planes de financiación. Y, como si eso fuese poco, una gran variedad de artículos para el hogar. Pero, a tener en cuenta que mañana vendremos, vendremos con muchas más sorpresas para ustedes, unas promociones realmente increíbles. A no perderse, porque mañana tenemos mucho más de Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Muchas gracias, Virchú. Y gracias a la gente de Bristol por estar presentes en el ciclo 2013 de Baila Conmigo Paraguay. Señoras y señores, seguimos con la cumbia. Está Milena, que pasa del staff de las rubias a ser una bailarina del programa. Esta paletita que entra con todo. ¿Está listo el país? Públicos, ¿me ayudan, por favor? ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! En una noche de luna, con el alumno de esta cumbia, con el calor de tu cuerpo yo siento en tus besos toda la dulzura. Con esa brisa tan suave, te acaricia tus cabellos, te quito en mi pecho, huelgando el amor que ha llegado y que grita, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, amor. Luna, 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 tú sabes que la quiero, Luna, 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 y sabes que la quiero, Luna, 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 Me presento, amor, y me vuelo, y me vuelo por ti, mi amor. Fuerte ese aplauso para Milena y para Paletita. Primera presentación de Cumbia de la Noche. Qué bien los chicos. Vamos, Paletita, todavía, carajo. Bueno, te ataco, te ataco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bailaste muy bien. Estoy perdido, Lujo, como un cometa en la oscuridad. Un cometa en la oscuridad. Bueno, está bien. Estoy muy loca. No, eso no, cuidado. Que vos me traes la mano. Bueno, vamos hasta el jurado de la competencia. Les pido, por favor, integrantes del jurado, en estas primeras dos presentaciones, un poquito de tiempo acelerado. Por favor, Norita, adelante. Muy bien, buenas noches, Paletita, Milena, Milena, en versión mejorada. Qué linda estás, qué bárbaro. Paletita, un actor increíble. Sinceramente, no esperaba que sigas el ritmo y que bailes y que te memorices la coreografía. Sos un genio. Me saco el sombrero, señor. Puedo decir bailarín, incluso, ya el día de hoy. Perfecto, cómo siguieron el ritmo. Milena, increíble, cómo marcaba las pautas. Y por más que él estaba siendo de borracho, realmente se entendía perfecto la coreografía. Felicidades. Calificación, un 8 de Norita. Arrancamos bien con la pareja, ¿eh? Muy bien con la profe también, Nati Ramos, que está ahí presente. Natalia Valdés, perdón, Natalia Valdés. Milba Gauto, adelante, por favor. Muy buenas noches, Nati. ¿Cómo estás? Milena. Y, por supuesto, Paletita. Bueno, vi la mano de Nati, que es increíble. Vos haces, justamente, movimientos, ejercicios actorales con ballet. Así es que fue increíble la agilidad, la destreza, el ritmo, el acting absoluto, que se lució realmente retomando de nuevo el ritmo de la cumbia. Así es que, de verdad, me encantó. Muy bien, calificación, Milba, por favor, un 8. Total de 16 puntos hasta el momento. Adelante, señor Melamed, por favor. Buenas noches, fresco, alegre, jovial, fantástico. Mucho color. Milena, qué hermosa que lucís. Y, Paletita, mirá, con tu talento y show, cualquier defecto que tengas en el baile, lo compensás de esa manera. Así que mi nota también es la del Pinocho, un 8. El señor Melamed, total de 24. Suni Castiñeira, por favor, adelante. Muy buenas noches, Paletita, Milena, divina, realmente. Pero vos, sinceramente, espectacular, llevaste muy bien la cumbia. Pero para mi gusto, él está muy borracho. Borracho, borracho, borrachísimo. Te humamos mucho. Sí, estás un poco raro. Yo te entiendo. Sos, digamos así. Igual, yo te amo. Yo también te amo. Pero, realmente me gustó, pero me pareció que él estaba un poco raro. O sea, él no me pareció tan así alegre de parte de Paletita. Pero, bueno, está muy bien. Y mi nota es un 5. ¡Zula! Bien. 8, 8, 8, 5. Pero ya está bien. Total de 29 puntos. Bueno, ¿qué va? ¿Te hizo llenar mi deseo? No, no, quédate tranquilo. Lo que va a dar a nosotros es que a nosotros vamos a bailar. Y a ellos les vamos a calificar. No te calentes, no te calentes, tranquilo. Y a ellos califican. Es un trabajo y claro. Aline, 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 tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Bueno. Adelante, voto secreto del señor Marcelo Iripino. Iripino, sí. Bueno, chicos, voy a ser rapidito, conciso, concreto. Paleta, Milena y Nati. Buen trabajo. Me parece que lo único que voy a criticar, sos un actorazo que no podés más, un talento increíble. Lo único que te comió un poquito el personaje. Me parece que le tendría que haber puesto un poquitito más de baile para mi gusto. Pero igual tuvo color, tuvo onda. Me parece que le pusieron alegría. Abrieron una pista alucinante. Así que mi voto, chicos, es top secret. Lo sabrán después. Gracias. Muchísimas gracias total para los chicos de 29 puntos. Gracias, paletita. Gracias, Milena. Muchísimas gracias. Señoras y señores. Gracias. Gracias. Gracias.